¿Cómo se produce bienes y servicios? La empresa, fundamentalmente, produce bienes y servicios y de la venta de esos bienes y servicios se obtienen los ingresos para dar trabajo y para financiar las inversiones. Si las empresas no son capaces de competir y vender bienes y servicios en condiciones favorables, no tendrán recursos para crear empleo e invertir y, por tanto, no se genera actividad y, por tanto, no creceremos. Lo que caracteriza a las empresas es la diversidad, la heterogeneidad. Así como la economía, generalmente hablamos de un promedio, cuando hablamos de la empresa tenemos que reconocer que alrededor del promedio hay muchas diferencias. Tendemos a definir la empresa que necesitamos como una especie de promedio y, bueno, evidentemente en estos momentos las empresas que necesita la economía española para crecer son innovadoras y con capacidad de proyección internacional. Hay algunas, pero probablemente lo que nos falta es un número adecuado de estas empresas innovadoras y con proyección internacional. Sí tenemos, pero probablemente no son suficientes para el tamaño y las características de la economía española. Cuando se analizan las empresas se van añadiendo diferentes aspectos a sus variables competitivas que van cambiando con el tiempo. En los últimos años se ha destacado la importancia de lo que se llama el capital organizacional que tiene que ver con lo que la empresa sabe hacer, no tanto con lo que la empresa hace, sino con lo que sabe o puede hacer. Tradicionalmente se hacía hincapié en lo que la empresa sabía hacer en un momento determinado y era muy importante que lo pudiera hacer muchas veces lo mismo. Ahora, como los entornos cambian muy rápidamente, lo que necesita la empresa para sobrevivir es capacidad para adaptarse y para cambiar. Por tanto, el capital organizacional tiene que ver con todo aquello lo que permite a la empresa es ser flexible, ser adaptativa y ser innovadora. No tanto ser eficiente, sino capacidad de innovación y adaptación. También estos conceptos nuevos, hasta que no se encuentran variables que permiten hacer los operativos, pues se quedan un poco etéreos. Y en concreto, la forma que los investigadores tienen de analizar el capital organizacional es identificando tres variables. Una es lo que la empresa invierte en formación de sus trabajadores. En segundo lugar, el grado de participación que tienen los trabajadores en las decisiones de la empresa. Y tres, la forma como la empresa organiza el trabajo. Es decir, el grado de descentralización, la organización por procesos, los equipos de trabajo, en contraste con lo que era la jerarquía vertical y mecánica de la empresa tradicional. Yo diría que el capital organizacional no solo tiene que ver con la productividad en el sentido de relación entre los inputs y outputs que la empresa produce, sino en la capacidad que tiene la empresa para responder a los cambios externos. Por tanto, yo creo que el capital organizacional tiene más importancia en la capacidad de innovación y de adaptación que en la productividad. El capital organizacional se ha relacionado con la capacidad de generar confianza en las relaciones entre los empresarios y los trabajadores dentro de la empresa. Es decir, que la capacidad de la empresa para dar participación a los trabajadores, es decir, para dar capacidad de influir en las decisiones que se toman, tiene mucho que ver con el grado de confianza, con lo que el empresario percibe la relación con ellos. Por tanto, aunque esto es un tema que puede definirse como un desideratum, la base del capital organizacional es la confianza. Este capital también es una forma de identificar un recurso importante en la empresa. Si el capital organizacional nos dice lo que la empresa puede hacer, el capital emprendedor nos dice la calidad de las personas para elegir adecuadamente lo que la empresa debe hacer en cada momento. Una cosa es lo que la empresa puede hacer y la otra cosa es lo que elige hacer. El capital emprendedor es la capacidad que tiene una empresa para elegir correctamente lo que tiene que hacer en cada momento. Y por tanto tiene que ver mucho más con la visión, con la estrategia. De nuevo, nos encontramos con la dificultad de medir de antemano cuál es el capital emprendedor de un país o de una empresa. Y tradicionalmente lo que hacemos es fijarnos en los resultados, es decir, lo evaluamos a posteriori. Por tanto, probablemente diríamos que Zara o Inditex es una empresa con mucho capital emprendedor. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de crecimiento y una gran capacidad de internacionalización y una gran capacidad de generar beneficios. Por tanto, es una empresa de éxito, por tanto, ese éxito en parte lo atribuiríamos a que tiene un buen capital gerencial, un buen capital emprendedor. Pero eso lo vemos a posteriori. Lo interesante sería tener algún indicador que nos permitiera saber, antes de conocer los resultados, cuáles son las posibilidades de llegar a esos éxitos. Desgraciadamente, esos indicadores a priori de dónde está el capital emprendedor, hasta donde yo sé, en este momento no los tenemos identificados. Los indicadores de emprendimiento tampoco los tenemos bien identificados a nivel del conjunto de la economía. Hay indicadores, digamos, estáticos, como pueden ser los cuantos empresarios hay, cuantas personas autoempleadas hay. Nosotros, en nuestros trabajos, hacemos la distinción entre los autoempleados que tienen asalariados y los autoempleados que no tienen asalariado. Y encontramos que no es lo mismo que en un país haya muchos empresarios con asalariados que los empresarios sean sin asalariados. Esto es importante. Pero esto es una medida muy estática, porque un país tenga muchos empresarios no necesariamente significa que es un país con más capital emprendedor. Y, por tanto, esto lo tenemos que completar con otros indicadores más de resultados, como le decía. Por ejemplo, pues, ¿qué porcentaje de ventas corresponden a productos que se han introducido en los últimos tres años? O, ¿qué porcentaje de empresas son exportadoras? O, ¿en cuántos mercados internacionales están? ¿Cómo ha evolucionado la actividad exportadora de las empresas en un periodo de tiempo? Entonces, en ese sentido, mi valoración general es que en España hay evidencias de capital emprendedor en el sentido de que hay empresas de éxito importantes en muchos sectores de actividad en España. Inditex es quizá uno de los más visibles, pero encontramos muchas más. Para mí es un tema de cantidad, es decir, que para el tamaño de la economía, el número relativo de empresas con esa capacidad de internacionalización y de innovación sería insuficiente. Los preguntamos, la gente que estudia estos temas del capital organizacional, es por qué en unos países las empresas están más desarrolladas en estos sistemas que le decía de más participación, más organización horizontal, menos jerarquía, más inversión en formación que en otros países. Y en España se ha analizado la relación, esto no lo he analizado yo, pero algunos compañeros han analizado si la cantidad de capital organizacional tiene que ver con la influencia de los sindicatos en la empresa. Y lo que han encontrado es que la cantidad de capital organizacional tiende a ser independiente de que los sindicatos tengan una mayor o menor influencia en la empresa. Por tanto, en España, el que una empresa tenga más o menos capital organizacional parece ser independiente de la influencia sindical. Esto sirve para que hagamos una autorreflexión si los mecanismos de negociación colectiva que es a través de los cuales se desarrolla la relación de los sindicatos con la empresa responden a lo que podría necesitar la empresa y generalizar una mayor participación, una mayor capacidad de contar con estos recursos que le dan flexibilidad y capacidad de innovación.